Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. El día de hoy vamos a resolver un interesante y nutritivo ejercicio acerca de un hexágono regular cargado. Veamos el enunciado del mismo. Calcular el campo eléctrico creado en el centro del siguiente hexágono regular. Acá se visualiza. Posee en todos sus vértices cargas iguales a 10 a la menos 5 coulomb. Además, las cargas ubicadas en la parte superior del hexágono son positivas, mientras que las cargas ubicadas en la parte inferior del hexágono son negativas. Y se conoce que el lado de dicho hexágono regular es de 10 centímetros. Y como el hexágono es regular, todos sus lados también valen 10 centímetros. Muy bien. Procedamos a calcular el campo eléctrico generado por estas 6 cargas en el centro del hexágono acá, en este punto negro. Recordemos que el campo eléctrico se obtiene a través de esta fórmula. Vamos a examinarla. El campo eléctrico es una magnitud vectorial. Y por ser vectorial, debemos fijar nuestro sistema de referencia. Acá, destacado en marrón, se visualiza el eje X horizontal y el eje Y vertical. Y se ha dispuesto de tal forma que el centro del hexágono está ubicado en el origen de coordenadas. K es una constante conocida, siempre toma el valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Estas son las unidades de K. El campo eléctrico depende de Q y también depende de la distancia que hay desde la carga hasta el punto donde se desea calcular el campo eléctrico. Y esta expresión, que está acá, denota el vector unitario en la dirección del campo eléctrico. Ya pronto veremos cómo se obtiene este vector unitario. Muy bien. Analicemos la situación. ¿Cuál es el campo eléctrico generado por las cargas positivas? Las destacadas en verde, acá en el centro del hexágono. Vamos a dibujarlas. Acá se visualizan. Primero, hemos identificado las cargas como Q1, Q2 y Q3. La carga Q1 genera un campo eléctrico 1 en el centro del hexágono. ¿Por qué este vector está dibujado en esta dirección? Porque este vector siempre se encuentra en la línea que une a la carga, en este caso Q1, con el punto donde se quiere calcular el campo eléctrico, en este caso el punto C. Tracemos esta línea para que visualices el por qué este vector se encuentra ubicado en esta posición. Allí se visualiza la línea. ¿Por qué este vector apunta hacia abajo? Porque la carga Q1 es positiva, y por ser positiva el campo eléctrico es saliente. Es hacia afuera. Por ello, este vector apunta hacia abajo, porque el campo eléctrico generado por una carga positiva es saliente. De la misma forma se explican los otros dos vectores. El campo eléctrico generado por la carga Q2, acá se visualiza. Obsérvese que se encuentra en la misma línea que une a la carga y al punto donde se quiere calcular el campo eléctrico. Esta línea vertical está acá. ¿Y por qué apunta hacia abajo este vector? Porque la carga Q2 es positiva y su campo es saliente. También es saliente. Por ello, el sentido del vector E2 es hacia abajo. Finalmente, el campo generado por la carga Q3 viene dado por este vector. ¿Por qué está dibujado en esta posición? Porque el vector campo eléctrico siempre se dibuja sobre la línea que une la carga con el punto donde se desea obtener el campo eléctrico. Vamos a representar de nuevo esta línea. Allí se visualiza. ¿Y por qué este vector apunta hacia abajo? ¿Por qué tiene sentido hacia abajo? Porque la carga Q3 también es positiva y su campo es saliente. Por ello, este vector E3 apunta hacia abajo. Ahora bien, si queremos ahora dibujar el campo eléctrico generado por las cargas negativas, las cargas rojas, sucede algo semejante. Observa. Acá hemos identificado como Q4, Q5 y Q6 las cargas. ¿Cuál es el campo eléctrico generado por la carga Q4? Acá se visualiza el vector E4. ¿Por qué ese vector se encuentra en esta posición? Porque el vector campo eléctrico siempre se dibuja sobre la línea que une la carga y el punto donde se quiere calcular el campo eléctrico. Vamos a dibujar dicha línea. Allí se encuentra dibujada. Por ello, la posición del vector E4 es la señalada. ¿Y por qué el vector E4 apunta hacia abajo? Porque el campo eléctrico generado por una carga negativa es entrante. Es de esta manera. Entrando. Dirigiéndose siempre hacia la carga. Por el hecho de ser negativa. Por ello, el sentido del vector campo eléctrico 4 es hacia abajo. Por estas mismas razones, se dibuja el vector campo eléctrico generado por la carga 5 hacia abajo porque el campo es entrante y ubicado en la misma línea que une a la carga Q5 con el punto donde se desea calcular el campo eléctrico. De la misma manera, acá, la carga Q6 genera este vector campo eléctrico hacia abajo, con sentido hacia abajo, porque como la carga es negativa, el campo eléctrico es entrando. Y está dibujado en la misma línea de acción o la misma línea que une la carga y el punto donde se desea obtener el campo eléctrico. Ahora bien, ¿qué magnitud tendrán estos campos eléctricos? ¿El generado por las cargas negativas y el generado por las cargas positivas? ¿Cuál es su magnitud? Analicemos lo siguiente, ya sabemos que el campo eléctrico depende de la carga y de la distancia R que hay desde la carga hasta el punto donde se desea obtener el campo eléctrico. Pero acá, en este hexágono, sucede algo muy interesante. Todas las cargas tienen el mismo valor, valen 10 a la menos 5 coulomb. Todas las cargas, Q1, Q2, Q3, sean positivas o negativas, tienen exactamente el mismo valor, tienen la misma carga. Ahora examinemos las distancias. Las distancias que hay desde cada carga hasta el punto donde se desea obtener el campo eléctrico, que en este caso es el centro del hexágono. Vamos a dibujar estas distancias acá. Acá se encuentran, para Q1, esta distancia es R, la distancia que hay desde Q1 hasta el punto donde se desea obtener el campo eléctrico. Para Q2, este es R, esta que está acá. Para Q3, este es R. Para Q4, Q5 y Q6, también esas distancias son iguales. R, R, R. Todas las distancias son iguales. ¿Y por qué yo sé que todas estas distancias que hay desde cada una de las cargas hasta el centro del hexágono son iguales? ¿Por qué sabemos eso? Por el tipo de figura, porque es un hexágono regular. Y siempre en un hexágono regular, la distancia que hay desde sus vértices hasta el centro es exactamente la misma. Por lo tanto, nos encontramos con que todas las distancias de cada una de las cargas hasta el punto donde se desea obtener el campo eléctrico es idéntico. ¿Y qué quiere decir este análisis? Que la magnitud del campo eléctrico generado por todas las cargas es exactamente el mismo. Es igual. Por el solo hecho de tener todas sus cargas iguales y todas las distancias al punto donde se desea obtener el campo eléctrico, también iguales. Ahora bien, ¿cuál es dicha magnitud? ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico? Esta magnitud viene dada por esta expresión. En este momento vale recordar cómo se escribe un vector en matemática. Un vector en matemática se escribe de la siguiente manera. Vamos a suponer que el vector tiene nombre A. Un vector siempre es igual a su módulo. Es decir, su tamaño, su magnitud, multiplicado por el unitario. Siempre de esta manera se escribe un vector. ¿Te has perdido de la clase fundamental sobre vectores? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla, donde podrás repasar una genial videoclase acerca de qué es un vector y cuáles son sus partes fundamentales. Muy bien, compara esta expresión con esta. Tenemos el vector unitario y siempre lo vamos a tener en una magnitud vectorial y la expresión ubicada acá representa el módulo del vector. Un sinónimo de módulo en física es magnitud. Cuando te digan, calcule la magnitud del campo eléctrico, se están refiriendo a esto, a que calcules el módulo del vector campo eléctrico. Procedamos pues a calcular el módulo del vector campo eléctrico. Este módulo se puede denotar así, con barras, o simplemente escribiendo la letra E de campo eléctrico sin flecha. Esto representa el módulo del vector. Y ya sabemos que ese módulo se calcula con esta fórmula. K por Q entre R elevado al cuadrado. Pero en este caso sabemos que esa magnitud es la misma en el centro del hexágono regular, por lo ya explicado. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Cuánto vale la carga en este caso? Acá la tenemos. 10 a la menos 5 Coulomb. ¿Y cuánto vale R? ¿Cuánto vale la distancia que hay entre cada una de las cargas y el centro del hexágono? Para ello, recuerda otra propiedad del hexágono regular. Observa. Acá se ha destacado un triángulo amarillo. ¿Sabes qué tipo de triángulo es este? Por ser la figura un hexágono regular, este triángulo es un triángulo equilátero. Recuerda que un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Y esto siempre sucede en un hexágono. Está formado por 6 triángulos equiláteros. El triángulo amarillo, rosado, blanco, verde, azul y rojo. Todos estos triángulos son triángulos equiláteros. Quizás te preguntes, ¿y en qué nos ayuda saber que este triángulo es equilátero? Recuerda que R es la distancia que hay desde cada una de las cargas hasta el centro del hexágono. Y esta R ya sabemos que es la misma para todas las cargas. Pero por ser este triángulo amarillo equilátero, equilátero, este lado, el cual es conocido, vale 10 centímetros, recuérdalo. Debido a que este es un hexágono regular, todos sus lados valen lo mismo, podemos concluir que R, el valor de R en este caso, toma el valor de 10 centímetros. Porque sabemos que en un triángulo equilátero todos sus lados son iguales, por ser un triángulo justamente equilátero. Para poder sustituir R en la fórmula del campo eléctrico, debemos transformarlo a metro, siempre. Vamos a ello. Sabemos que en un metro hay 100 centímetros. Centímetro cancela con centímetro y esto es igual a... Al operar 10 entre 100, se obtiene como resultado 0,1 metros. En notación científica, esto se puede escribir como 1 por 10 a la menos 1 metros. ¿Te has perdido de la clase cómo transformar una expresión en notación científica? No te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla, una muy buena videoclase donde comprenderás la notación científica para siempre. ¡Excelente! Continuando con nuestro ejercicio, debemos dividir entre R, que ya sabemos que vale 1 por 10 a la menos 1 metro, elevado al cuadrado. Esta sería la magnitud del campo eléctrico. Vamos a operar. Al operar, se tiene lo siguiente. Esto es igual a... Se tiene 9 por 10. Como acá tenemos la misma base, cuando multiplicamos factores con la misma base, se operan los exponentes. Observa. Acá se tiene 9 menos 5 sobre 1 elevado al cuadrado, sigue siendo 1. Y cuando se tiene una potencia elevada a una potencia, se multiplican. Menos 1 por 2, menos 2. Acá quedaría 10 elevado a la menos 2. ¿No recuerdas las propiedades de potenciación? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa te dejamos todo de la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una buena videoclase, donde repasarás las propiedades más importantes de la potenciación. Esto es igual a 9 dividido entre 1 es igual a 9 por 10 a la 9 menos 5 4 sobre 10 a la menos 2. ¿Y cómo operamos estas potencias? Esto es igual a 9 por 10 a la 4 por 10 elevado a la 2. ¿Qué se ha hecho? Cuando en el denominador tenemos una potencia negativa, podemos escribirla en el numerador pero con signo contrario, es decir, este 2 se ha colocado positivo. Esta es una propiedad de potenciación. Finalmente, nuestro campo eléctrico es igual a 9 por 10 cuando se multiplican factores de igual base se suman los exponentes 4 más 2 6 ¿Y cuáles son las unidades de campo eléctrico? Newton sobre Coulomb. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque metro cuadrado cancela con metro cuadrado y un Coulomb del numerador cancela con uno del denominador quedando únicamente Newton sobre Coulomb. También puedes realizar esta operación con una calculadora y por supuesto llegarás al mismo resultado. Ahora, vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando. ¿Pero qué se desea? Se desea obtener el campo eléctrico total en el centro del hexágono. Eso es lo que se desea. Para lograr esto debemos sumar los 6 vectores de los 6 campos eléctricos generado por las 6 cargas ubicadas en los vértices del hexágono. ¿Pero cómo sumamos todos estos 6 vectores? Primero quiero que visualices lo siguiente El vector E1 es idéntico al vector E4 Tienen el mismo módulo es decir el mismo tamaño la misma longitud tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido ambos apuntan hacia abajo son idénticos Lo mismo ocurre con el vector E2 y el vector E5 son idénticos y lo mismo ocurre con el vector E3 y el vector E6 son idénticos Recuerda que todos estos vectores tienen la misma magnitud es decir el mismo módulo el mismo tamaño por la simetría del hexágono Esto ya se explicó hace breves minutos y dicho módulo dicho tamaño es este Obsérvalo acá Este es el tamaño de cada uno de esos vectores El módulo de esos vectores es 9 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb Saber esto nos simplifica el trabajo porque ahora podemos aplicar la siguiente estrategia Vamos a calcular la sumatoria de estos tres vectores de los generados por las cargas verdes y cuando tengamos esa sumatoria vectorial simplemente la vamos a multiplicar por 2 porque sabemos que las cargas rojas generan justamente esos mismos tres vectores son idénticos Sumar estos tres vectores verdes generaría el mismo resultado que sumar estos tres vectores rojos porque justamente son idénticos tal como ya lo mencioné Muy bien Procedamos pues a sumar estos tres vectores verdes y al final vamos a multiplicar por 2 porque sabemos que también tenemos tres vectores campoeléctricos rojos que son idénticos Genial Una vez que se conoce el módulo de cada uno de estos vectores es decir su tamaño la magnitud del campo eléctrico debemos calcular ahora sus componentes Comencemos con el vector E1 este que está acá ¿Cuáles serán las componentes del vector E1? Para ello debemos conocer el ángulo que forma E1 con el eje X ¿Y este ángulo lo podemos conocer? Sí, sí lo podemos conocer Recuerda lo siguiente Este triángulo es un triángulo equilátero Esta es una propiedad de los hexágonos regulares y sabemos que en un triángulo equilátero todos sus ángulos son iguales Todos valen exactamente lo mismo este ángulo también vale 60 grados y acá se visualiza que el eje X es la bisectriz de este ángulo es decir lo divide en dos este eje X este segmento horizontal por ser perpendicular a la base del triángulo equilátero por lo tanto este ángulo vale la mitad de 60 es decir 30 grados que fácil y sencillo es conocer el ángulo cuando se conocen las propiedades de un hexágono regular y también podemos decir sin lugar a dudas que este ángulo también vale 30 grados por la simetría de la figura muy bien ¿cuál es la componente en X del vector E1? vamos a colocarlo acá vector E1 ¿cuál es la componente en X? debemos proyectar el vector E1 en el eje X así vamos a proyectarlo y esta longitud representa la componente en X para el vector E1 fija tu atención en este triángulo rectángulo que se forma este triángulo amarillo es rectángulo porque acá forma un ángulo recto de 90 grados por tal razón podemos hacer uso de la trigonometría como el cateto E1X es adyacente al ángulo de 30 grados se puede aplicar la función coseno coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente que justamente es 1X dividido entre la hipotenusa ¿quién es la hipotenusa? la magnitud del vector E1 que es esta no lo olvides entre E1 y de acá es muy sencillo despejar E1X este valor que está dividiendo pasaría multiplicando por lo tanto la componente en X del vector E1 es E1 por el coseno de 30 grados coma ¿y cuál sería la componente en Y del vector E1? vamos a proyectar el vector E1 ahora sobre el eje Y así vamos a destacarla en otro color para que la visualices mejor este segmento rosado que apunta hacia abajo sería la componente en Y del vector E1 y lo podemos obtener sí porque esa longitud es exactamente esta misma longitud esta que está acá en el triángulo amarillo y se puede conocer a través de la función seno seno de 30 grados es cateto opuesto que es justamente E1Y dividido entre su hipotenusa la hipotenusa del triángulo amarillo es justamente E1 el módulo de E1 su magnitud su tamaño y de acá es bastante sencillo despejar E1Y esta expresión que está dividiendo pasa multiplicando por lo tanto por lo tanto la componente en Y es E1 por el seno de 30 grados pero como apunta hacia abajo es negativa y estas son las componentes del vector E1 y cuáles serán las componentes del vector E2 estas son más sencillas aún porque el vector E2 está ubicado exactamente sobre el eje Y por lo tanto la componente en X es 0 y la componente en Y es su tamaño su mismo módulo es decir E2 y negativa porque apunta hacia abajo estas son las componentes del vector E2 y cuáles son las componentes del vector E3 analicemos ahora el vector E3 la componente en X es la proyección del vector E3 en el eje X vamos a dibujarla y la componente en Y del vector E3 es proyectar el vector E3 sobre el eje Y vamos a dibujarla acá tenemos la componente en X E3 y acá tenemos la componente en Y E3 y encontrar estas componentes es proceder de manera idéntica como lo hicimos con el vector E1 construimos el siguiente triángulo rectángulo y en él podemos visualizar que el cateto adyacente a 30 grados es la componente en X y el cateto opuesto al ángulo de 30 grados es justamente la longitud o magnitud de la componente en Y por lo tanto la componente en X del vector E3 es E3 por el coseno de 30 grados y es negativa porque apunta hacia la izquierda esta componente en X apunta hacia la izquierda observalo acá y la componente en Y sería E3 que es la magnitud del vector campo eléctrico E3 que es la hipotenusa de este triángulo tal como ya se explicó por el seno de 30 grados pero esta componente también es negativa porque apunta hacia abajo acá se visualiza que la componente en Y también apunta hacia abajo por lo tanto estas son las componentes del vector E3 vale destacar lo siguiente la componente en Y del vector E3 coincide con la componente en Y del vector E1 este mismo vector representaba la componente en Y del vector E1 y cuál era la componente en X del vector E1 este vector apuntando a la derecha era la componente en X del vector E1 y es interesante destacar lo siguiente que en el eje X los campos se anulan ya que esta magnitud es idéntica a esta recuerda que todos los campos son iguales y forman el mismo ángulo con respecto al eje X pero van en sentido contrario este hacia la izquierda y este hacia la derecha en el eje X los campos se anulan pero en el eje Y los campos se suman porque tienen el mismo sentido coinciden que es este vector rosado es muy importante e interesante visualizar esto excelente ahora procedamos al cálculo numérico de las componentes te recuerdo la magnitud de E1 es la misma magnitud de E2 y es la misma magnitud de E3 recuerda ya habíamos dicho que todas las magnitudes de los campos eléctricos es la misma tienen el mismo módulo el mismo tamaño todos los vectores campo eléctrico así podemos escribir lo siguiente el campo eléctrico 1 es igual a E1 que vale 9 por 10 a la 6 por el coseno de 30 grados ¿cuánto vale el coseno de 30 grados? raíz de 3 sobre 2 coma y la componente en Y es menos E1 que vale 9 por 10 a la 6 por el seno de 30 grados ¿cuánto vale el seno de 30 grados? 1 medio y este es el vector E1 en Newton sobre Coulomb que fácil y sencillo es ¿cuáles son las componentes del vector E2? son las siguientes en X0 y en Y menos E2 menos su magnitud la magnitud es 9 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb estas son las componentes del vector E2 vamos a abrir más espacio en la pizarra para construir las componentes del vector E3 ¿y cuáles son las componentes del vector E3? son menos E3 cuyo valor es 9 por 10 a la 6 por el coseno de 30 grados que es raíz de 3 medios coma y en Y es menos E3 es decir la magnitud del campo eléctrico por el seno de 30 grados que es 1 medio esto en Newton sobre Coulomb y una vez que hemos obtenido los tres vectores E1 E2 E3 el vector campo eléctrico total debido a las cargas 1, 2 y 3 es simplemente sumar sus componentes comencemos con la componente en X observa que esta componente es idéntica a esta pero con signo contrario por lo tanto se cancelan 9 por 10 a la 6 raíz de 3 medios menos 9 por 10 a la 6 raíz de 3 medios es igual a 0 más 0 es igual a 0 examinemos ahora las componentes en Y ¿cuánto vale esta componente? esta que está acá se tiene que dividir 9 entre 2 porque 9 por 1 medio es 9 medios esto generaría como resultado menos 4,5 por 10 a la 6 más esta componente en Y de E2 que es menos 9 por 10 a la 6 más esta componente en Y del vector E3 que operaríamos de la misma manera 9 dividido entre 2 ya que 9 por 1 medio es 9 medios genera como resultado la mitad de 9 4,5 por 10 a la 6 todo esto por supuesto en Newton sobre Coulomb así el campo eléctrico total generado por las cargas positivas sería igual a 0 coma y esta es una simple suma algebraica menos 4,5 menos 4,5 es menos 9 menos 9 daría menos 18 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb este es el campo eléctrico total generado solo por las cargas verdes pero ya habíamos dicho que el campo eléctrico total generado por todas las cargas era simplemente el doble del generado por las cargas verdes las cargas positivas por lo tanto el campo eléctrico total generado por las 6 cargas es igual a la componente en X es 0 ya que 2 por 0 es igual a 0 y la componente en Y sería 2 por menos 18 es decir menos 36 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb este es el vector campo eléctrico total si nos pidieran su magnitud es decir su tamaño su módulo en este caso como esta componente en X es 0 la magnitud sería extraer el valor absoluto de este valor es decir 36 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb obsérvese que este campo está ubicado verticalmente ya que la componente en X es nula y no solamente eso está ubicado verticalmente hacia abajo ¿por qué? porque la componente en Y es negativa si este video te fue útil suscríbete a nuestro canal así nos ayudas a crecer si te gustó dale un like y si conoces a alguien algún compañero amigo o familiar que le pueda servir esta información por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto o no